Sí, estamos cerrando un poquito todo lo que es la entrega de premios del bingo número 2. Como dice el reglamento de lotería, entonces la cuestión es que estén todos presentes para firmar las actas y la entrega de premios. O sea, es un poco la idea de este llamado a todos los ganadores. Exacto. ¿Cuál fue el resultado de esta edición 2018? ¿Un poco, de alguna forma, es el incentivo para continuar este bingo el año que viene? Por supuesto, sí, ya tenemos en borrador el nuevo. El nuevo, está definido por comisión directiva, simplemente que lo vamos a lanzar en febrero por una cuestión de comisiones y va a tener el lanzamiento de 10 cuotas, 9 cuotas, perdón, 9 cuotas de 200 pesos y se va a sortear el 21 de diciembre. O sea, vamos a alargar un poquitito como para que todos tengan comodidad la parte económica, ¿no? Exacto. O sea, está, digamos, para imprimir. Exacto. ¿Sintieron la respuesta de la gente, del socio, de la comunidad en relación a este bingo, a la venta de este bingo? Sí, la verdad que se ha vendido como esperábamos, por lo menos. Mezclamos o dimos participación a las otras entidades del pueblo, a diferencia del primero que habíamos organizado con otro club de afuera, la gente de Santa Clara, la verdad que hemos tenido una buena recepción de parte de las otras entidades y, bueno, creo que ha sido también una manera de colaborar con las otras instituciones del pueblo, ¿no? Exacto. ¿Se piensa en los premios del año 2019, más o menos en relación a los de este año? ¿Se va a incorporar algún otro? Vamos a incorporar algunos premios más y vamos a abrirlo también a la participación de otras entidades del pueblo. Exacto. ¿Para ustedes como club este es un beneficio muy importante? Es un beneficio importante para el club y también para las subcomisiones que le da vida y movimiento económico y financiero a las subcomisiones durante el año también, ¿no? Así que para nosotros es una apuesta importante y, bueno, vamos tomando experiencia también en la organización y demás como para hacerlo cada vez mejor. Exacto. Sergio, en esta pequeña ceremonia ustedes van a hacer la entrega hoy ¿de qué premios? La gente que ha ganado seguramente va a estar asistiendo. Sí, sí, llamamos a todos los ganadores, incluso hasta el ganador del auto, de todos, creo que van a venir todos, así que la idea es que todos compartan la entrega de premios, firmen los actas y, bueno, se lleven su premio ganador que fue hace 30 días atrás. Así que la idea no es que nosotros lo quisimos retener, sino que la lotería tiene su reglamento y quisimos terminar bien para ya lanzar el otro y que automáticamente cerremos este y nos dé la utilización para el nuevo que ya está, como dije antes, en proyecto, ¿no?